El artista Elbosa se encontraba realizando una entrevista mientras virriaba con el futbolista Yeltsin Tejeda de la selección de Costa Rica, veamos Cuando sales de tu casa, ¿qué es lo que más extrañas comer? En Panamá siento que es como mucho arrocito, arroz, ancocho, ¿qué es lo que más extrañas? La comida, la comida criolla, la que hace mamá, la que hacen las tías, las abuelas, tú sabes, esas son las... Ah, ok, esas son las que, tú sabes, yo voy por todo el lado del mundo tratando de conseguir algo que se parezca a eso, ¿me entiendes? Lo más que se parece a eso es la comida, que si, puertapiqueña o cubana También Bosa dejó colgado esto en su historia de Instagram, viajando a Guatemala En otras noticias, el artista calero anuncia que vendrán con las domingueras Escuchemos un preview de estas canciones Seguimos con más noticias y es que el artista Fleck y el artista Macano se presentaron en Arequipa, Perú Veamos lo que nos cuenta Estoy por acá con mi hermanazo Macano Saludos a toda mi gente de Instagram Saludos papá Explotamos esta vaina acá en Arequipa Gracias a toda la gente que estuvo en el concierto Esto fue brutal Brutal Ya man ¡Gracias! ¡Gracias!